¿Qué, qué, qué? El PAN invitó a Vivi Gaitán Vivi Gaitán, la actriz de los 90, mexicana El PAN la llamó para... De una vez metan a mi Laura León Me tiene más cadera, mi Laura León Dos mujeres, un partido Ahí está, ya quedó perfecto el pinche soundtrack Vivi Gaitán, ¿qué más sigue, chingada? Metan a Yuri de una vez Con el apagón Ah, encaja perfecto ahorita Metan a Yuri, panistas, priistas, chingada madre Metan a qué monito de una vez Maldita sea, che Agarre una muñeca inflable Y haga la candidata Gana más votos, maldita sea Bueno, Vivi Gaitán Eso no es el tema, perdón Empecé este video con eso, pero no es el tema Adiós, gracias, maldita sea Te hablaré, pues, del berrinche Que los pútridos de derecha Están haciendo cuando hacen fila Como el pueblo Que nunca fue una de las tortillas, perro Ahí de que Tráeme dos kilos Llevabas kilo y medio Porque el otro varo Te lo gastabas en las maquinitas Maldita sea, muchos mexicanos hicimos eso Ah, pues hay mucha banda Que no está acostumbrada a hacer filas Eso no es patriota Eso no es de mexicano No te puedes decir mexicano Si nunca has hecho una pinche fila Maldita sea, es tradición eso Humanos infelices De eso hablaremos Miren, me presento Yo soy Makalakesh Su pinche líder espiritual Mamaste Santo patrón de los jodidos Sultán de Jalisco Suscríbete a este canal Ya que YouTube me levantó los castigos Y ya se pueden suscribir a mi canal Suscríbanse a mi canal Maltasea Y esparzan la palabra Humanos infelices Pero antes quiero Pues mostrarles mis burlas Así son mis burlas, compa Disfrútenlas Puse este tweet Preguntan los oligarcas Mamadores de Chayote Que en dónde pueden pagar Servicio Premium En la fila Para la vacuna Y pues miren Como cuando contratas IMS Premium Ya no más La calidad de enfermeras Compa Inyectame lo que sea Maldita sea Como la traigas La jeringa Chingue su madre Humanos infelices Así está la cosa Aquí pues nos estamos burlando De los derechangos Como esta mujer Que no se da cuenta Que está siendo usada Por el patriarcado Básicamente esta mujer Tiene empleo ¿Por qué? Porque un hombre Le dio trabajo Ah pues ese mismo hombre Le lava el cerebro Para que le tira El nuevo gobierno Es una mujer usada No sabe No se da cuenta Gabriela Warkentin Que el patriarcado La está usando Así de Así de Mentecitas secas Estas Algunas mujeres De derecha Como ella Como Gabriela Warkentin Dice Dice Pienso que deberíamos apostar Por un mundo En el que nadie Tuviera que hacer Largas filas Bajo el sol Y no uno En el que la fila Bajo el sol Fuese revancha Histórica Aunque igual Estoy equivocada Estás equivocada Mujer Maldita sea Estás equivocada Hasta de tu especie No debiste ser humana Creo que debiste ser Por ahí una hormiga O algo Está bien raro Que estas personas Para empezar No se dan cuenta Que el machismo La está usando El patriarcado Este Tampoco se da cuenta Que la están usando Este Y pues ella Ella contenta Porque hay personas Que les gusta lamer la bota Que los patea O que les mata el hambre Así hay muchos periodistas En este momento Que están pues Extrañando gobiernos Pasados ¿Por qué? Pues porque Les subaban la espaldita Como los perros Que se sienten en sociedad Humanos Serviles Serviles Son Que asquerosidad Ser un humano Y serles serviles A otro humano No puede ser No estás orgullo Pero así son La derecha Hipocresía gigantesca Humanos infelices Escuchen al presidente Como chingados Ponen su lugar A los perros Que se están quejando De que se fuera a luz Pues se fuera a luz Por las altas temperaturas En Texas Y aparte Por eso No mandaron gas Gas que México Le compraba A extranjeros Esto nada más Nos dice Que México Necesita independencia Energética Cualquier pendejo Que día a lo contrario Es un traicionero A la patria Escuchamos al presidente Maldita sea Tenemos que tener Nuestra vacuna Tenemos que tener Nuestra vacuna Este Esto Lo está trabajando El CONACYT Ya hay opciones Tanto De Investigadores Del CONACYT Que están trabajando Como empresas Particulares Del sector privado Mexicano Que están también ya Trabajando Con Este Propósito Virmex Virmex Lo hicieron Un distribuidor Con muy poca Producción Aquí el presidente La mañanera Y Ebrard Este Básicamente Le dijeron A todos los medios De todos los mexicanos Que en los 90 México era potencia En las vacunas Pero llegó el PRI Vendieron todo Desmantelaron todo Escuchen a Ebrard Malita sea Te preguntarás tú ¿Por qué no estamos Produciendo en Virmex O envasando en Virmex CanSino O AstraZeneca? Porque Virmex Se recibió De haber sido Una Empresa Estatal Para estatal Que producía Muchas vacunas De hecho México era el principal Producto de América Latina De vacunas Hasta los 90 Se desarmó Y se convirtió En un distribuidor Bueno Así se hizo Ahora ¿Qué se va a hacer? Recuperar a Virmex Para que se encargue De envasado Y posteriormente Producción A gran escala De vacunas Para que México No sea Tan dependiente Como lo somos hoy O sea Ya se está trabajando Para el futuro Nada más para la emergencia O la urgencia Sino ¿Qué sigue? Pues tiene que emerger Un Virmex más poderoso Centros de investigación Más respaldados Apoyados Y capaces De hacer esas vacunas Porque no va a ser El último virus Va a haber otros No me asustes Ebrard No me asustes Apenas estamos Podiendo Con el coronavirus Y el Ebrard De ahí Que maldita sea No más virus No más virus Pero humanos infelices Como ven Así está la cosa Así está la mazacuata Por culpa Por culpa de los gobiernos Pasados Desarmaron Nuestra industria De vacunas Maldita sea Éramos potencia Y aún así Estos perros Se quejan Maldita sea Si da coraje Compas Da coraje Es por eso Que tienes que darle like Suscríbete Y comparte este video Maldita sea Humanos infelices Antes de irnos Quiero enseñarles El momazo Que hice Hay mucha gente Que está muy desesperada Con esto Pues de la pandemia Este Yo nomás Le quiero decir Mira qué monito Y a mi Lili Tellez Que 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 sean un poquito Más de pacientes Que no traten de conseguir Dinero tan sencillo No La cosa No está tan fea Pero sí Este Pues A Lili Tellez Y qué monito Ya están viendo Sus opciones ¿No? Porque digo La cosa La cosa Está que arde Humanos infelices Antes de irnos Hay que revisar Qué dice La república Hiriente Furiosa Y autista De Twitter Ya sabemos Que son de derecha Estos puercos de Twitter Pero igual Le damos batalla Ahí Este Trending topic Vivi Gaitán Número 6 Lo que les dije Vivi Gaitán Fue avalada Por el PAN Para ser registrada Como precandidata A la alcaldía De Ocoyoacac Estado de México Vale un papura Pero bueno Básicamente El Estado de México Se lo van a pelear Puro pinche artistucho Enrique Garay Que es conductor De deportes Vivi Gaitán Que enseñaba las nalgas En los 90 Bueno era actriz Este O sea Puro pinche artistucho Ahí güey Se va a pelear Los votos De Estado de México Ay la política mexicana No cabe duda Que está en sanamiento Ya está sanando La política mexicana Pero puta madre Aún es una basura La mayoría De la política mexicana Una asquerosa Montón de basura Humanos infelices Ya estás más informado A poco no A huevo Chingada madre Suscríbete a este canal Dale like En la descripción Están todas mis redes sociales Mi twitter Ahí está mi instagram Ahí está mi página De facebook Que en el cual Estoy subiendo Estos videos también Por si no los puedes ver En youtube O estoy subiendo Mi facebook también Maldita sea No hay excusa Para no estar Viendo al maca Compárate este video Suscríbete Fimakalakesh Siempre a la izquierda Perros Que el silenio Nos está matando Hoy por cierto Si me olvidaba Que wey Hay macanazo Hoy es martes Hay macanazo Maldita sea Los espero Tóquense el lúteo El izquierdo Adiós Tóquense el lúteo